Nibiru Bar y Restaurante Nibiru se propone marcar la nueva era de los restaurantes tanto en la gastronomía innovadora, con todos los productos importados así como la variedad de espacios y ambientes en el mismo lugar. Nibiru, un viaje a Europa sin tener que salir del país. Avenida Sarasota, número 126, casi esquina Núñez de Cáceres con el teléfono 809-535-1881.